Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video de la joyería Liris. No se olviden de darle me gusta, comentar, suscribirse y compartir nuestros videos. En el día de hoy les estaré mostrando este dije de Jesucristo. Como pueden ver, está hecho de oro 14, pesa 5.2 gramos, tienen piedras de circonia alrededor y en la campana. Aquí pueden ver la parte de atrás. Si tienen alguna pregunta siempre pueden llamar al 813-888-8590 y si desean comprar este producto estará abajo en la descripción.